¡Accidente! No me digas que Zacarías Ferreira otra vez tuvo otro accidente automovilístico. Alguien cercano a él. ¡Se rumoreó! Alguien cercano a Zacarías Ferreira se llama Porfirio Sec-C. Sec-C, su manager. ¡Su manager, mi amiga! Sec-C. ¿Qué pasó? Mi amigo Sec-C. ¿Qué pasó con mi amigo y hermanos? Sec-C. Iba por el kilómetro 18 de la autopista Duarte. Y le dio sed. Y parece que se le atravesó un vehículo. Una vaca, se le atravesó una vaca. Yo tengo sed. Oye. Tú tienes sed. Él tiene sed. Y se llama Sec-C. Sec-C, Sec-C. Ay, pero no. Mira, mira. Es fuerte, señores. Ay, pero por una hora. Señores, no se burlen. Que no me burlen, pero... No, sea amigo mío. No, y me arro. Pero Sec-C se quedó loco. La pitonización desgracía, vale. Mi vida que quiere que me suspenden también, mi vida. Pero mira cómo quedó en la jipeta. Y se llevó sus árboles. Un accidente fuerte, Pito. Se llevó la mata con todo. Seguro chocó con una vaca o algo. Porque yo siempre veo. Ustedes saben que a veces estos accidentes son más escandalosos. Él se encuentra en perfecto estado de salud. Gracias a Dios. Creo que iba con otra persona que también se encuentra bien. Pero el accidente se ve que fue bastante feo. Sí, al inicio se comentaba... Paparatoso. ...de que era Zacarías Ferreira. Pero luego se confirmó la información que él no iba en el vehículo. Sec-C es quien maneja la carrera de Zacarías Ferreira. ¿De cuándo? Hace como un tiempito. Pues significa, mi amor, que si no fue el artista y fue el manager. Hay que cambiar la noticia porque entonces no tiene sentido. No, 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 quiero ver la foto otra vez de la jipeta metida en la cuneta. No, no sé si es. Ay, Dios mío, no, mi amigo, se... Se... Mira ahí. Ay, Dios mío. Yo tengo sed. Tú tienes sed. Ahora, ¿quién le habrá dolido más a Zacarías? El qué, amor. ¿La pérdida de la jipeta o de la... No, mi amor, la jipeta... ¿Por qué me haces decir eso? La jipeta tiene como seis meses comprada. ¿En serio? Son como seis meses, no besita de caja. Ojalá haya tenido seguro. No besita de caja. Chao. Chao. Chao.